El colectivo No, 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 es la primera vez. Casi siempre está así. Es horario, no te alza. Acá por lo menos no te alza. ¿La solución sería una frecuencia más seguida? Exactamente, sí, sí. Una frecuencia más en ese horario pico. ¿De la tarifa del colectivo los ha afectado a ustedes? Sí, bastante. Bastante porque tenemos que bajar los circuitos. Si agarramos dos, tenemos que agarrar uno. Y después caminar. Lo que nos queda, que necesitamos a nuestro colectivo, es caminar. Ahora pico a las 12, 12 y cuarto. Sí, muchas veces tengo que dejar pasar porque no, no. Va repleto. Y encima creo que pasa cada 24, 25 minutos, no sé, algo así. No, y tengo que bajar. Pues no lo puedo hacer. No puedo viajar con una criatura de esa manera. Ni hablar del horario pico en el puente, también son otros factores. Sí, sí, ese es otro factor. Sí, al mediodía es, todos los días es lo mismo. Es el, el, el tránsito es imposible. Siempre se tarda de allá para acá, como de acá para allá. Es una hora seguro. Algo que señalaban, que pudimos escuchar de alguna de las madres, el hecho de que hay niños que están arriba del colectivo y están llorando por el frío que hace adentro. Sí, no tiene calefacción. No tiene calefacción y necesitamos que, bueno, que, que, ¿por qué no se pone calefacción en los colectivos? Pues, demasiado frío. También nos encontramos con sectores aquí que no hay garitas. No hay garita, hay garita en malas condiciones, más en el fondo, en el arraigo, en la esperanza. En la esperanza no hay, no hay ni luz siquiera. No hay garita, la gente la interperie esperando a los colectivos. Yo les invito a que los funcionarios que vengan y circulen por las calles donde la gente espera a los colectivos. Todos amontonados, todos sin techo. Es impresionante, niños con criatura. Es, la verdad que el abandono, zona sur, abandonado por, directamente, no tenemos garita. Bueno, ¿cuál sería la solución para mejorar esto? Y que implementen un coche más y que sea, el recorrido que sea con más frecuencia, para mí. Y en horario pico, dentro del colectivo, ¿cómo se viaja? Y todo parado, parado, apretado. ¿Es imposible? Sí, es imposible, por eso ya no te alza. Mal llega a un extremo de que no te alza. Por ese motivo no te alza. En principio, para tener mejoras, ¿serían garitas? ¿Sería una frecuencia más en horarios pico para que ustedes no queden fuera del trayecto? Sí, sí, tal cual. Y un centro de transferencia en un lugar importante podría ser. Porque, bueno, el tema de la zona donde están las UBE, por ejemplo, en la tarde ya cierran. Y no hay un lugar para estar con resguardo, con calefacción, como tienen acá la garita. O sea, un espacio acá donde paran los colectiveros. Necesitamos un espacio del centro de transferencia en el centro acá de la zona sur.